Buenas tardes, hoy estamos en una finca de hojiblanco en la que vamos a empezar a asesorar. Fijaros, en este olivo quiero que observéis la cantidad tanto de enfermedades como de plagas que podemos encontrar. Aquí en un principio tenemos tuberculosis, una mala aplicación, ha llevado al repilo todas estas ramas con cola de elefante, vemos aquí yema perdida, más tuberculosis, aquí tenemos cochinilla de barro, seguramente hemos tenido aquí una hierba importante y ya cuando tenemos así ya tanta cochinilla de barro, tanta, 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 incluso como aquí podemos observar, ya podemos hablar de plaga. Puede incidir en abortos florales y pérdida de aceituna. Vale, aquí podemos ver mucha más, veis que tenemos muchas ramas secas, una poda que digamos tendríamos que cuestionar, hojas con pérdida, aquí tenemos hojas amarronadas, repilo, visible, fijaros que cantidad de cochinilla, fijaros, de cochinilla de barro, pum, 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 fijaros está impregnado todo, 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 aquí líquenes en el árbol, con lo cual se supone que no había una aplicación de hace tiempo con ningún fungicida, seguimos con más, más y una pérdida de masa de volumen importante. Veamos en las puntas, igual que aquí, como allí, así entrecortadas, con lo cual presuponemos un ataque no muy virulento de eusosfera. Vale, vamos a hacer una de estas fincas y ya veremos que vamos a asesorar con este cliente. Por eso es importante siempre, antes de empezar a tratar y llevaros las cubas, de me hace falta 10 cubas, llévatelas, primero hay que venir al campo, ver qué es lo que pasa, estimar el modo de operandi que vamos a hacer, cuántas veces vamos a tratar, qué nutrientes, si hay bloqueos, qué deficiencias, en qué estado fenológico, qué estado sanitario se encuentran los olivos y actuamos, ¿vale? Pues nada más, es un nava, crecemos juntos.